Se supone que va a estar en línea lo del INDEC, la cifra del INDEC, con esta que conocimos ayer, que es el promedio del relevamiento de los privados del 1,3%. No nos estaría interesando tanto junio, Antonio. No, nos estaría interesando primero de junio a la nacional. Sí. Y nos estaría interesando julio. Julio. ¿Por qué? Porque estamos en fecha para conocer la del mes pasado. Imaginate en los primeros días de agosto, previo a las elecciones, cuando se conozca ese dato tan esperado de julio. ¿Y por qué es tan esperado? Porque el gobierno prometía un cálculo descendente de inflación. Es decir, 1,3% el mes pasado, 1,3% este mes y menos del 1,5% para el mes de julio. Pero pasaron varias cosas, entre ellas, aumento de las expensas, que aún hoy los economistas dicen que va a tener un coletazo en julio. También un fuerte aumento de la educación, que te incide. Aumento de tarifas, que todavía está incidiendo. Pero sobre todo, el combustible. El combustible siempre impacta en el mes que se decide este aumento, que fue del 7%, pero siempre tiene un coletazo en los dos meses siguientes. ¿Por qué? Porque obviamente los empresarios trasladan el costo de la logística hacia las góndolas. Pero además, de lo que hablábamos ayer, ¿qué va a pasar con el impacto en el dólar? Porque si el dólar subió tanto en las últimas semanas y si por ahí continúa este camino ascendente, podría impactar en una inflación. Y ya hay quienes dicen, por ejemplo, cálculos de la gente de Mase y también algunos privados, el piso es 2% para julio. Es que el 2% se estaba hablando ya hace unos días, solamente con trasladar el combustible y eso trasladarlo a los fletes y todos los productos, ya básicamente está llegando casi al 2%. O entre un 8% y un 2%. Con el dólar, la buena noticia es lo que le contábamos a usted la semana pasada, que empezó a subir el precio de la soja y empezaron a liquidar. Por eso tenés, más allá de la intervención de los bancos, ahora tenés mucha más oferta. El acumulativo del Congreso, 11.7, o sea, ya como mínimo, digamos, si se mantiene y no desciende, ya estás en un 24% anual. Igual no podés hacer nunca, no es directa la transpolación. Hoy anualizada ya estás en el 23 o 24. La clave es después de julio, que julio va a dar estacionalmente salto, julio también porque tenés gastos de recreación, ¿qué pasa a partir de ahí? El gobierno apuesta a que a partir, el gobierno el cálculo que hacía para llegar a la meta era que en el segundo semestre era todo el 1%. Sí, es más, tenía que dar sí o sí 1% para ubicarse dentro de la meta de la que hablamos siempre, entre el 2 y el 17. ¿Cuánto estamos en enero, junio? O sea, mitad de año. 11.7, ¿cuánto tenemos? Sí, estamos 12% redondeándolo, con un dólar que aumentó solo 6%, con un dólar que muchos dicen todavía tiene un recorrido por hacer, con un dólar que generalmente impacta en los precios del resto de la economía. Bueno, habrá que ver cómo maneja esto el gobierno, pero hay preocupación, sobre todo por la fecha clave en la que cae la divulgación en los primeros días de agosto de esta inflación que está muy lejos de la meta del 1,5% del gobierno. Y en instantes hablamos de Rafael Nadal. Rafael Nadal que ha tenido...